San Lorenzo, la localía y la Copa Libertadores. ¡Largan hermano! ¡Le pega bien! Quizás los dos grandes carmas del equipo de Boedo durante los últimos años. De uno de ellos se pudo desquitar en el año 2014 con la obtención de la Copa. La construcción del estadio en Avenida de la Plata hoy brilla por su ausencia. En este video vengo a contarles algo que ocurrió hace unos 60 años. ¡Ahí está! ¿Qué tal amigos? Esto es Deportes en el Recuerdo. En la primera edición de la Copa Libertadores, donde San Lorenzo conjugó sus dos carmas. En 1959 volvió a ser el año de San Lorenzo. Nosotros hemos encontrado una buena fórmula en la delantera, por ejemplo. Nosotros nos hacían tres y nosotros hacíamos cuatro, cinco, seis. Después de dar la vuelta en el torneo argentino de 1959. Ese equipo del 59 era la expresión del gol, el ataque y la falta de especulación. Teníamos a San Filipo, allá arriba de todo. Y después estaba a Omar Eugenio García y yo que nos entendíamos muy bien. El equipo de Boedo se clasificó para disputar la primera Copa de Campeones de América. La que años después sería la Copa Libertadores. La Confederación Sudamericana de Fútbol dispuso que a partir de 1960 se disputara la Copa Libertadores. De la misma participaron los principales campeones de Sudamérica. En aquella edición, además de San Lorenzo, participaron Olimpia de Paraguay, Bahía de Brasil, Jorge Wisterman de Bolivia, Universidad de Chile, Millonarios y Peñarol. El ciclón debutó en cuartos de final con Bahía de Brasil al que derrotó 3 a 0 de local. En el estadio de Huracán, en aquel momento llamado Jorge Newbery. Y con el que cayó 3 a 2 como visitante. La próxima parada en semifinales fue el durísimo y potente Peñarol. Con el que San Lorenzo igualó 1 a 1 en Uruguay. Y en el desquite, en el estadio de Huracán, fue empate en cero. Había que desempatar. Y el conjunto charrúa ganó en los escritorios. La percepción de los uruguayos les permitió vislumbrar la trascendencia que con el tiempo iba a tener el certamen. Y Alfredo Bobe, entonces presidente de San Lorenzo, aceptó la oferta. Y a cambio de 50.000 pesos, el partido de ese empate se disputó en el Estadio Centenario, como en La Ida. En aquella época, para tener una comparativa, una entrada general costaba unos 12 pesos. Lo que implica que San Lorenzo vendió su localía por 4.200 entradas populares. Lo que hoy daría un total de 4 millones y medio de pesos argentinos. ¡Oh! ¡Eres una ganga! ¿Se imaginan hoy a un equipo vendiendo su condición de local en una semifinal de Copa Libertadores por ese montón? La ingenuidad de algunos dirigentes de San Lorenzo. Y la picardía del dirigente Washington Catagli, que tenía Peñarol, que era un vivo del año cero. Hicieron este arreglo. A nosotros recién nos avisaron cuando todo estaba cocinado. Yo como capitán no hubiera aceptado de ninguna manera, pero entonces los dirigentes tomaban decisiones sin consultar. Lo decidió un hombre que tocaba el violín. Hacía referencia a Bobe. Cuando enfrente estaba un tipo como Washington Catagli, varias veces presidente de Peñarol, que era un dirigente fenomenal, a la altura de Avelanche o de Grondona. Lo dio vuelta como una media. Caímos ante el mejor, muchachos. No lo olvides. Fue una lástima. Lástima a nadie. ¡Nadie! Porque ese desempate teníamos que haberlo jugado en Chile o en otro campo neutral. Eso dijo el nene San Filipo, dolido y mortificado tras lo sucedido. Los dirigentes las ganaron, porque por unos pesos nos vendieron a jugar como visitantes. El 29 de mayo de 1960, en el Estadio Centenario de Montevideo, el elenco Mirasol derrotó 2 a 1 a San Lorenzo con dos tantos de Alberto Spencer. Llegó a la final y se proclamó campeón venciendo 1 a 0 a Olimpia de Paraguay como local. E igualando 1 a 1 como visitante en el Estadio Puerto Sajonia de Asunción. El primer campeón de Copa Libertadores. Ese título podría haber sido de San Lorenzo si no hubiese vendido su localía.